¡Buenos días del Tendianos! Y los Tendian más de vida, un día Más, émelo ¿Cómo andan del Tendianos? Yo Voy una vez más A Home Depot Creo que he ido más a Home Depot en toda la cuarentena Que en toda mi vida, o sea, jamás he ido tantas veces Pero pues Hay muchos arreglos que hacen en la casa por lo visto Esta vez vamos a arreglar El riego Resulta que una de las personas Se botó, o sea, como que se rompió Lo intenté arreglar, lo saqué y toda la cosa y no funcionó Pero, como tenemos la llave esa nueva Técnicamente deberíamos de poder arreglarlo Entonces vamos a ir nomás por el botecito a ver si logramos Enroscarlo otra vez y se hace como Muchísimo más fácil de lo que era antes Y a ver cómo se los pega Pues bien, ya nos andamos paseando hasta por los Escusados del Tendianos, o sea, imagínense Así de drástico va a acabar esta compra Pero no acabamos con muchas cosas Esto es lo que realmente necesitábamos Pero voy a intentar Cambiar la llave del jardín A ver si no termina siendo un desastre A ver si siempre le podemos hablar al plomero para que lo arregle Y por último Estamos buscando Estas están un poco más altas que las de allá Estamos buscando unas cajitas para ordenar Pues ahí queda Delta, no siempre se nos pega algo de más Pero bueno, ni qué hacerle Hello motherfuckers Vengan Chepa, acá dentro de nos vamos a ver Si todo lo que compramos funciona O nada más Fue en van Vamos a ver primero las llaves Porque, ay, Dios mío, ya tiré esto A ver si no lo rompí Este, compré dos tamaños Voy a decir tallas Pero son tamaños Un cuarto y tres Diré, un medio y tres cuartos Y... No, no funcionó La rosca es diferente Tenía que ser más O sea, sin rosca Y esta es la que se atornilla Me lleva A ver si lo hay Porque no, no la encontré Lo que pasa Es que cuando conectas una manguera Y luego empiezas a abrirse por acá arriba O sea, como que hace demasiada presión Y se sale Entonces, pues ya pierde todo el sentido la llave, ¿no? Lo que estoy pensando es que tal vez la pueda atornillar un poco más A lo mejor está un poco atornillada Y bien atornillada a lo mejor no se sale Y nos evitamos cambiarla Y si sí, pues tendré que buscarla Porque... A lo mejor no A ver, déjeme checar otra vez Porque, o sea, sí tiene este cachito A lo mejor yo ando ahí Inventándome cosas O sea, es que... No, sí, sí está bien Estoy hablando O sea, es que me fui con la finta ¿O no? No lo sé O sea, es que vean O sea, sí tiene Esta cosita de aquí Y yo creo que después viene esto Y creo que no estuvo mal la compra Se me hace que esto es de este tamaño Vean, porque está bien chiquilla Y la de acá como que está más grande Entonces se me hace Que esta Sí es de este tamaño Sí Creo que estuvo bien Digo, nada más tengo que zaparlas Obviamente Cortar el agua Y después ¡Pum! Sacarle a ver Si funciona Lo difícil va a ser Botarlas de ahí Porque sabes que van a estar Súper, súper pegadas Vamos a verlo Y ahora todo esto Donde dejé la cosa Que se me cayó Quedó por acá Que técnicamente Debe ser súper sencilla De cambiar Nada más hay que sacarla Ponerla en el otro Y ya Porque este de acá Se botó esto de aquí Miren Se le cayó este cacho Ya de hecho está flojito O sea, esto ya lo puedo sacar Con la mano Lo puedo tener así Ya la había sacado Así es que debería ser Relativamente sencillo Pero creo que Primero voy a dar una ducha Y después hacemos todo esto Así no voy a trazar aquí Las labores Del aseo de la casa Ahora sí Es hora de poner manos a la obra Primero tenemos que poner Todo esto En su lugar Está ahí atrás Y después Ya me voy a dar tiempo De poner El otro Y con otro me refiero A ¿Cómo se llama esto? Las del agua Las cosas del agua Porque Está a punto de llover Y yo hoy No me siento así Como que muy animado A arriesgarme A tronar esa cosa O sea Porque la verdad Es que si lo trueno Nos vamos a sacar sin agua Entonces Creo que no es una buena idea Mejor Vamos por la segura La que ya sabemos Cómo arreglar Y Mejor Un día en la mañana Lo intento Y si ya de plano No puedo hacerlo El plomero Tiene chance De venir en la tarde Si ahorita Uy no Y aparte está ya chispeando Déjame apurarme Porque si no Menos me va a dar tiempo Ay perdón Los dejé a la mitad De la historia Pero este El plomero puede venir En la tardecita Mañana a esa hora Y ya puede venir Si lo hago ahorita No más probable es que No pueda venir ahorita Entonces como que No vamos a resolver nada Aparte que Tengo que ver con mi papá Que me diga Dónde está La llave general Porque una de esas Viene directo de la calle Entonces tenemos que cerrar La llave general Tenemos que cerrar La llave de la cisterna La llave de neumático La llave de otra cisterna Que tenemos en el techo De la casa O sea como que Un chorro de cosas Para que funcione Entonces mejor En otro momento lo hacemos Y ahorita Vamos a cambiar esto Por si siempre Ya los vlogs En los últimos días A la herramienta A la que me refería Era esta Y como les digo Esta cosa entra aquí No es tan fácil De todas formas Aún con la herramienta Imagínense sin ella Se pone todavía más complicado Pero intentando No dañar El Ahí está El aparato Tenemos que lograr Sacar esta cochinada Ahí está Ahora sí Ahí lo ponemos Es que cuando está enterrada Es más fácil Que ahorita se me sube Por el Este Resorte No hay nada Que la agarre de abajo Vamos a verlo aquí Rápidamente Mientemos esta onda Aquí Ok Y Ah es que Ay no miren Que no entró esta Ah no sí Ok Ahí está Como que no está De bien salida Ahí anda Y Vamos a ver Si a dónde da vuelta Así está Y ahí sale Ahora Acompáñenme por acá Así La metemos Nada más No entiendo Por qué no descubrí Esta herramienta Antes Porque no saben Cuántos dolores de cabeza Me haber evitado O sea Ven qué fácil fue esto O sea En el pasado ¿Se acuerdan Esos hoyazos Que abríamos? Ok Ahí ya quedó Ahora nada más Hay que zafar esto Con lo cual Necesito dos manos Un segundo Disculpenme Ahí está Ok Y Poc Ahora Voy a poner el riego A ver cómo funciona todo Ay no Me voy a poner aquí Es que Tenemos que ponerle A todos Los Runtime A todos que sea Un minuto Para que No tengamos que estar ahí Veinte minutos esperando Bueno quince minutos Que tarda esta cosa Por estación Esa es la segunda estación Pero de todas formas Quiero probar todas Porque Ah bueno Este lo voy a dejar así En quince Ok 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 Auto Después manual Enter Y voy a empezar Sí Voy a empezar por allá Siempre es bueno poner esto Estar checando Porque Esto está atorado ¿Qué onda? Ahí está ¿Por qué está atorado? Ah no me digas Que hay otro descompuesto Ahí está Ahora sí Siempre se atoran Como que hay que darles Una limpiadita Yo creo que algún día Vamos a sacar todos Con esa herramienta Maravillosa Uy 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 Ok Ahí viene lo bueno Y este Porque ven Están todos llenos de tierra Por dentro Ok Tenemos que ajustar El tornillito Para que nos dé algo más Como esto de acá Y no tan Chorro Así como chisguete Pero es lo único O sea Fuera de eso Está funcionando bastante bien Ah y también Tengo que ajustar Que no dé toda la vuelta Justo para que no moje La terraza Nada más Para que Para que acabe allá Y se regrese Entonces este cacho Que debería estar funcionando De acá Que tampoco está jalando Que anda como que le falta Power no Creo que ahí está O no No lo sé Si no Si está girando Pero les digo Que les hace falta Un mantenimiento a todos Para que queden bien limpiecitos Luego Es que hay mucha tierra Y luego el pasto Y así como que Medio los Eh A sonza Pero ahora sí Dejó funcionar Quiero ver si el de Hasta allá está funcionando No lo he visto ¿Se acuerdan que lo reparamos La última vez? Y no vi Si estaba jalando ¿O no? Vamos a echarlo ¿No? Rápidamente Debería estar girando ¿Se está girando o no? ¡Sí! Ay perdón Pensé que se había Descompuesto Todo está en orden Perfectísimo Ok Y bueno Tengo que correr Mojarme Para que le puse 15 15 minutos Vamos rápido Vamos rápido Se lubricamos Rápidamente Le picamos Ok Todo está funcionando Maravilla Se tendría que Esconderse Ahí estamos Qué divertido es esto El riego ¿no? Tenía mis dudas Sobre si esto Iba a funcionar o no Porque Si se pueden dar cuenta El bote de allá Tiene como un bordecito Que es como este de aquí O sea vean Esta es la misma marca Se llama Rainbird Tiene este bordecito El de acá No tiene ese borde Porque es otra marca Entonces No estaba seguro Que fuera a entrar perfectamente Pero funcionó súper bien Aunque no fue todo Otra vez vamos a tener que cambiarlo Porque está roto de aquí Es que Luego cuando es en el jardín Con la podadora le dan Y los terminan tornando Entonces tienen que tener cuidado Para que no tengamos que andar comprando De estas cosas Cada que los truenen Ok lo único que tenemos que modificar aquí Uy ey ey Es este Tornillito de aquí Que necesito dos manos Pero tengo que atornillar más Y con eso debería de funcionar Este tornillito lo que hace es como Difuminar un poco O sea como que rompe El hilo Con el que sale el agua Y lo hace un poquito más Como una brisa Más que como un chisguete Ok entonces Ahora si debería de estar funcionando Vamos a ponerlo Una vez más Nada más para confirmar Que todo esté en orden Manual Así es que esto jala También un poco no jala A ver Auto Manual Oh Un minuto Ahí está A ver Esto es el de allá Funciona bien Ahí está Súper bien Vamos a ver Donde regresa Ahí debería de regresar Ahí está perfecto Va de nuez Nos va a mojar Y Creo que le falta llegar Un poquito más para allá Pero fuera de eso Está súper bien Vamos a pagar esto Antes de que empiecen los antropos Ay Ahora si ya Con eso fue suficiente Está de un éxito Esta cosa lo que le pasó Es que como que se rompió De aquí Yo creo que la patearon O sea yo creo que la patearon Y esto voló Porque Tiene como una rosca Y entonces ahí va la tapita Y el aspersor No es la primera vez que pasa No creo que sea por la presión del agua O sea Sería una locura Que la presión del agua Logre eso Porque de hecho Tenemos problemas De presión de agua Yo creo que Sin querer le pegaron Ya sea con la máquina de podar La patearon o algo así Y la tronaron Por eso Les digo que hay que Darles una lavadita Y toda la cosa Porque vean Se quedan así Porque tienen tierra adentro Entonces hay que Bajarlas Para que justamente No las pateen No debería de pasar eso Pero como se llenan de tierra Miren ya vieron Encontra todo negro el agua ahí Porque también Hace poquito Le pusieron tierra al jardín Entonces pues Por obvias razones Se mete ahí Entonces Nada más yo creo que Si las logro sacar todas Les doy una enjugadita bien Deberían de funcionar De lujo Pero estuvo súper súper bien De verdad Excelente compra O sea ya van dos Que nos salvan Esta cosa no cuesta 300 pesos Como les dije Les cuesta 440 y tantos Casi 500 pesos O sea Yo ya había comprado dos El que está allá Y ese que acabamos de comprar Solo compramos uno Y el que compramos Fue muchísimo más fácil Y ahí otra vez Dado en la torre al pasto O sea imagínense Ya aquí está súper bonito El pasto creciendo Y haber tenido que hacer Un mega hoyo ahí Horrible Para que quedara Les dejo link En la descripción Para esta herramienta Si es que De casualidad Llegaron a este video Porque Tienen un sistema de riego Neta les puede salvar la vida Neta yo lo encontré Porque sigo un chorro De jardineros O personas que suben Cosas de jardinería En Estados Unidos Y vi que usaban esta cosa En México no lo venden De hecho lo pedí por Amazon Y es de importación Pero valió Cada peso Que pagamos por él Y de una vez Aprovechando Si hay algún plomero O alguien que sepa De plomería Que tenga algún tip Que me pueda dar Para cambiar Esas llaves Que me dieron hoy Bastante miedo a cambiar Por favor comentenlo Allá abajo Va a ser la primera vez Que haga una cosa de esas Digo Cualquier persona Alguna vez Tuvo su primera vez La verdad es que Para hacer de plomería Es una cosa súper leve O sea ni siquiera Es como que voy a instalar Una toberia de gas O una cosa súper loca Es algo súper sencillo Pero ahora sí Coméntenle allá ¿Qué puedo hacer? Tengo ya las llaves Compré también Esta cosa que se llama Teflón Para ponérselo a las llaves Y poder ponerlas Otra vez en su lugar Pero no tengo idea Según yo Debe ser algo súper sencillo Darla vuelta Sacarla Ponerla otra Darla vuelta Y dejarla en su lugar Pero estarle ya en los comentarios Ojalá Y tengan ahí Algún tip extra Que me pueda servir No nos vayan a regar Y me voy a dejar aquí Sin agua A toda la casa Y pues bueno Antes de vernos Así que vamos a ver este vlog Muchísimas gracias por estar aquí A ustedes si nos vemos mañana Se ve tan rique Bye Este bopecito No sé si guardarlo Lo podría guardar Pero No sé de qué me serviría